Para el amigo parrandero, Faber Pérez, Asia, en Medellín Para el Andarillo Retrepo y la niña Mónica, allá en San Siro, ahí vamos Para mi amigo y colega, Herodito Osorio, adelante con la radio Tanto que te quise mujer y me olvidaste Después que decías que yo era tu gran amor Tan pronto te fuiste a tu tierra y me olvidaste Hoy me he dado cuenta que no existe el amor Me arrepentía y ven a ver cuento en el alto, si no Tan pronto te fuiste a tu tierra y me olvidaste Hoy me he dado cuenta que no existe el amor Solo a Dios le pido, mujer, que un día regrese Ven que ya no aguanto esta desilusión No te deseo mal, deseo que te vaya bien Que yo buscaré otro amor que me consuele Eso es natural, no es cosa del otro mundo Convencido estoy que así pagan las mujeres Eso es natural, no es cosa del otro mundo Convencido estoy que así pagan las mujeres Por eso no olvido el amor de mi madre Esa es la única mujer que a mí me quiere Para mi compadre Alejandro y mi ahijado Rodrigo Torres En Valle del Parque Álvaro Guerra Nos vemos en Lorica Y en Moñito Marcos Osorio Oye, muchachos, ya hay tontería Nada me preocupa, tengo uno que me quiere Es incomparable, como ese amor no hay otro Tengo un amor puro, es el amor de mi madre El único amor verdadero en este mundo Tengo un amor puro, es el amor de mi madre El único amor verdadero en este mundo Ella me consuela cuando alguna me hiere No creo en el amor, yo no confío en las mujeres Para el enfermero, Carlos Gaviria Ramos En Sin Cerejo Por eso no olvido el amor de mi madre Esa es la única mujer que a mí me quiere La que nunca te miente, esa es la verdad La que nunca te miente, esa es la verdad La que nunca te miente, esa es la verdad